Gracias Rodri, tiro libre que va a ser rentista, pone mucha gente arriba, a buscar el primero, el bicho coronado en su casa, en el goles en el clásico. 27 minutos y medio, transmita Radio Oriental, viene el centro pasado, pelota al medio, la va buscando Godoy, cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de rentistas! ¡De rentistas la fue a buscar arriba el capitán! Vino el centro pasado, llovido, levantado el segundo palo, la fueron a pelear arriba, el cabezazo del palo derecho al palo izquierdo. La pelota cruzó el área, ante la mirada de los defensores, ante la mirada de los atacantes, y el que no miró, el que la fue a buscar arriba, el que saltó para ganar de cabeza fue el capitán, Gonzalo Godoy, y definir abajo contra el palo izquierdo, cuando Cerrito reclama infracción en el salto de Godoy, pasa a ganar rentistas, por ahora, si el barro dice lo contrario, gana el clásico por 1 a 0 sobre Cerrito, 28 minutos, Gonzalo Godoy. Cuánto nos cuesta, ¿verdad? Y la pelota quieta, que siempre tiene su diferencia en un trámite de partido. Pelota quieta, pasada al segundo palo, como vos lo contaste, la pelota al medio y el cabezazo de Godoy, muy libre, porque Perujo quedó de espaldas y sin ubicación, después se queja de una infracción. Bueno, cabecea muy bien Godoy, para darle la apertura a este equipo de rentistas. En la pelota quieta, repito, en una pelota pasada, la quietud del fondo de Cerrito y también del arquero, no solo de los agueros, para que apareciera este gol. Bueno, puede cambiar o no el trámite, vamos media hora de juego, se pone en ventaja el local, tendría que salir a pelarlo otra vez el equipo de Cerrito. Era un encuentro deslucido, era un encuentro donde aparece mucho nervio, mucha imprecisión, donde no había situaciones de importancia, de trascendencia, la pelota quieta en nuestro fútbol, su vigencia. Hábitat, así va la vida más fácil. Le va a pegar a Acuña, finalmente, no caeró, tomó carrera, va pitando el árbitro. Llega Matías, Acuña, atención, Acuña tiró. Gol, gol de Rentistas, del bicho coronado, Matías Acuña, que pasa detrás del arco y va a abrazarse con los suplentes. Y van los titulares, Rentistas gana el Clásico 2 a 0. Y suma una victoria importante para el barri, necesaria para la tabla de posiciones. Tiro abajo contra el paro izquierdo, la alcanzó a rozar, la alcanzó a tocar el arquero Nicolás Gentilio, pero no la pudo sacar. Gana Rentistas el Clásico del Cerrito de la victoria. La victoria por ahora es para el bicho, Rentistas 2. Cerrito 0 de penal, Matías Acuña. Lo que parecía tan complejo, lo que parecía tan difícil de desatar, aparece en 6-7 minutos. Aquella pelota quieta, el segundo palo, Godoy que entra solo. Y acá este penal, que evidentemente no fue un penal, fue un penalito. Pero fue penal, porque le toca la pierna a Pérez, el futbolista Sosa. Determina que lo pudo tocar antes también, no esperar que entrara al área. Y bueno, llega el segundo gol. No lo remata bien Acuña, mérito de Gentilio, pero la pelota entra. En 7 minutos, en un partido que se iba por la puerta del costado. En un partido que era un bostezo muy grande, aparecen estos goles de Rentistas. Muy larga la diferencia ahora para un Cerrito, que para reaccionar no le es fácil. Está cayendo en 7 minutos, mérito de Rentistas que pasa arriba. Bueno, por lo menos los goles despiertan. Habitat, hacemos la vida más fácil. En la radio del Mundial. Bueno, penal que va a tomar Rentistas. Tenemos 36 minutos. Va a llegar para rematar Acevedo. Penal que pitó Burgos a instancias del bar. Va a pitar el árbitro del partido. Ya puso la pelota en el punto penal, el número 9. Va hacia la línea del arco. El arquero de Cerrito, Nicolás Gentilio, le va a pegar a Acevedo. Atención. Penal para Rentistas que está ganando 2 a 0. El clásico frente a Cerrito. Pita el árbitro. Va Acevedo. Tiró. ¡Gol! ¡Oh, el de Rentistas a Acevedo tiró al medio del arco. Al medio potente apenas se levantó la pelota un metro del piso. Fue hacia la derecha. El arquero Nicolás Gentilio. Golea en el clásico el bicho coronado. Rentista le gana a Cerrito 3 a 0. Apareció el número 9 de penal Luis Acevedo. Bueno, le pegó a Acevedo, le pegó bien. Hubo que mirar en la pantalla primero. 3, 4 minutos y fue o no fue. Penal clarísimo. Igual que Canosa llegó tarde a la pierna de Acevedo. Acevedo le pega bien. Ojalá le haga y le permita a Acevedo crecer, mejorar. Está siendo suplente en este equipo de Rentistas. Otros fueron los tiempos donde Acevedo jugaba a las páginas de los diarios. Bueno, Anacal ejecuta bien la pelota. El arquero Gentilio fue al otro palo. El partido está liquidado hace rato. Desde el 2 a 0. Esto no hace más que agregar. Nada más que agregar. No hay más nada que decir. Habitar, así va la vida más fácil. Hace triste el sol y está en la radio. En la radio del Mundial. Habitar, así va la vida más fácil.